Trataré de entender Mirar, evitaré todo camino Que me lleve a donde estás Te doy tu libertad Porque quiero que encuentres un nuevo camino Que te lleve a la felicidad Aunque no sea conmigo Por amor, cambiaré mis costumbres Ya no iré a aquel café que tanto tiempo compartimos Dejaré mis amistades Para que no te comenten lo mucho que sufriré Por el fracaso de perderte para siempre Por amor, me aparto de tu vida Y bendeciré al que a tu lado tú decidas Porque fuiste y serás lo mejor que me ha pasado Que propongo el sacrificio de perderte Con tal que tú seas feliz Es por amor Te doy tu libertad Porque quiero que encuentres un nuevo camino Que te lleve a la felicidad Aunque no sea conmigo Por amor, cambiaré mis costumbres Ya no iré a aquel café que tanto tiempo compartimos Dejaré mis amistades Para que no te comenten lo mucho que sufriré Por el fracaso de perderte para siempre Por amor, me aparto de tu vida Y bendeciré al que a tu lado tú decidas Porque fuiste y serás lo mejor que me ha pasado Que propongo el sacrificio de perderte Con tal que tú seas feliz Es por amor